Para mí la paz es un estado interior y exterior, un proceso que nos permita a todos los seres humanos convivir entre nosotros y con nuestro entorno en un espacio seguro, en el que podamos atender nuestras necesidades básicas, nos permita desarrollarnos hacia nuestro máximo potencial y con el que hagamos posible un futuro sostenible, un espacio en el que las diferencias se resuelven en conjunto a través de una comunicación efectiva.